Muy buenas tardes, queridos televidentes, esto es Icai de Bueno. Feliz tarde, César. Feliz tarde, Sidney. Amigos televidentes, bienvenidos a esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. César, Icai de Bueno. Con la intención de, en este caso, crear nuevos platillos a base del sabor panameño. César, Icai de Bueno. Aunque gire a lo largo del planeta, para mí eres la primera que las escribe con tus letras para entrar. La basura es tuya es la nueva campaña de la autoridad de aseo. ¿Cómo impactará la disposición de los desechos? Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Con un pegajoso ritmo, la autoridad de aseo urbano y domiciliario de Panamá lanza su campaña Tu basura es tuya. La basura es tuya, voy, pero qué vacilón. Principalmente lo que nosotros queremos y el objetivo de la campaña es que la gente sepa que tú generas la basura. No es la autoridad de aseo. La autoridad de aseo te la recolecta. Pero entonces dispone la vieja y haz tu parte con separado. Una campaña que tiene como objetivo hacer un llamado a la correcta disposición de los desechos y que pretende llegar principalmente a los más pequeños de la casa. La canción habla sobre el reciclaje, habla sobre la basura es tuya, por qué es tuya, quién la genera, nosotras, ¿verdad? Entonces tiene que saberle disponerla y también si tiene valor para qué la vas a botar. Trata de separar. También hay una parte donde la educación viene desde el lugar. Ahí hay una parte donde se trabaja con los niños. Nosotros vamos a las escuelas y los niños son unas esponjas. Así que tratamos de educarlos desde pequeños. Trabajamos con COI, CAIPI, que son niños de 4, 3, 4 y 5 años, para que ellos como esponja absorban eso. En el marco de esta campaña también se han colocado puntos limpios de productos reciclables en distintas comunidades para mayor comodidad de los usuarios, los cuales se estarán anunciando en las redes sociales de la entidad. ¿Por qué las buenas noticias merecen ser contadas? Estefani Sumosa A buen ritmo avanza la construcción del nuevo edificio del Hospital del Niño. Así se pudo apreciar en la última inspección efectuada por autoridades de la Contraloría General de la República que continúan verificando el cumplimiento del tiempo pactado y el costo del proyecto. Hasta el momento llevamos un porcentaje de avance del 4.5%, vamos por la cuenta número 5, estamos en la fase de excavaciones, la cual se ha fragmentado en cuatro etapas, estamos por la etapa A cumplida al 100% y vamos por un 50% de la etapa B. En un periodo de tres meses aproximadamente se concluye la etapa de excavaciones y se inicia la etapa de cimentación. Todo viene lo que es el anclaje, de la viga de anclaje y la excavación para poder continuar con la otra fase, ella sería la construcción de las fundaciones del proyecto. En el Parque Andrés Bello de Villa Argentina se efectuó el show Luna Llena de Tambores que reunió a grandes y chicos. El evento efectuado en conmemoración de los 92 años de fundación del Corregimiento de Bellavista permitió al público asistente tocar tambor, bailar y cantar al ritmo de la música. Luna Llena de Tambores es un evento gratuito, interactivo y también cultural. Panamá celebró la edición número 44 de La Lechetón. ¿Cuáles fueron los resultados de este año? Se lo decimos en la siguiente nota. Éxito rotundo fue la Lechetón 2022, pues más de 45 mil litros de leche fueron recolectados este año, superando la meta preestablecida. En nuestra proyección nos propusimos como meta 35 mil litros de leche y a la fecha pues ya hemos recibido los resultados físicamente que ya están registrados en nuestro lechetómetro y ya tenemos esos litros de leche en nuestra casa club. 29 mil 17 litros de leche y tenemos el compromiso de donantes especiales por un monto de 16 mil litros de leche pendientes que iremos recibiendo gradualmente a lo largo del año, ya que es un tema de gestión de inventarios, espacios y tenemos que ir saliendo de lo que ya tenemos ahorita mismo en stock. El proceso de recolección fue fácil de observar, pues el lechetómetro mantuvo actualizado en tiempo real a los donantes y beneficiarios. Entonces, eso nos ha servido para nosotros a nivel nacional para saber cuánto ha recolectado, por ejemplo, cada club activo 2030 de la República de Panamá, cuánto se ha recolectado en cada supermercado. Si quiero ver los supermercados por alguna especie, puedo también hacer ese filtro y utilizar esa información que al final a nosotros nos da datos para tomar decisiones. Estuvimos en más de 40 supermercados a nivel nacional, cada club cubrió su sector geográfico, nosotros como club de Panamá estuvimos en 14 supermercados y como te comentaba, nosotros pues estuvimos dando el recorrido por todos los supermercados aquí en la ciudad de Panamá y estaban los chalecos activos, estaba la gente apoyando la recolecta, estuvimos voluntarios de las empresas lecheras. La leche es el mejor producto y apoyo nutritivo para niños y adultos. Y es por eso que este logro de superar la meta de esta edición número 44 de la Lechetón beneficiará a más de 50 centros de ayuda social a nivel nacional. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Estefany Sumosa. Hemos llegado a nuestra primera pausa para regresar. Ejemplo de superación. Iniciaron vendiendo duros con solo un refrigerador y ahora están a punto de volverse una franquicia. Conoceremos esta historia de la familia emprendedora. Su voz ha traspasado fronteras y durante 30 años de su exitosa carrera ha dejado el nombre de Panamá en alto. Destacamos la trayectoria de Erika Ender. Un festival de gastronomía reunirá estudiantes de varios países quienes mezclarán sabores para crear recetas únicas. Esto y mucho más cuando regresemos en Icaidebueno. Estamos de regreso con más de Icaidebueno. Una familia en Panamá oeste inició vendiendo duros utilizando la refrigeradora de su casa. Ahora están a poco de convertirse en una franquicia. Estefany Sumosa tiene los detalles en la siguiente nota. También cuando era chiquito mi papá se iba mucho a trabajar y a veces no lo veía mucho. Y entonces también esto me ayudó bastante a estar más con mi familia y reunirme con ellos. Él es Daniel, el hijo de Yarisnet y Octavio, creador de un emprendimiento que hoy ha crecido a tal punto que es la fuente de trabajo para más de 15 personas. Yo tenía en pandemia, como estábamos encerrados y eso, al principio tenía muchas ganas de comerme un dulce o un pastel de cheesecake pues. Y como no podía, no podíamos salir y eso, entonces mi cabeza se me ocurrió qué tal si hacemos un duro de cheesecake. Realmente de ahí nace, ahí fue cuando empezamos una idea de él, que mi esposa la hace realidad. Y después de ese producto, de ese duro de cheesecake, salen otros productos porque después ya dice, bueno, sabes, yo puedo hacer un duro de cheesecake, pero también puedo hacer uno de Oreo, puedo hacer uno de Nutella, puedo hacer una galleta María. Hasta el día de hoy que ya hay casi 18, casi 20 sabores, 18 sabores tenemos ahorita. La verdad es que muy orgullosa de lo que se ha logrado hasta hoy, pues al principio, como comentan, fue algo de hobby, algo de fiesta, algo regular, que se inició con vasitos o lo que sea, pero que al final, al sol de hoy, podemos decir que hasta retiramos a mi esposo del trabajo y hemos podido darle un tiempo de calidad a nuestra familia, que para nosotros es el valor más importante y lo más importante que puedo rescatar de todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Con un pequeño congelador, la familia Rivas comenzó a dar sus primeros pasos para lograr un sueño que hoy es toda una realidad. En un inicio, su lugar de trabajo era una sala vacía. Ahora cuentan con un área espaciosa y agradable, fruto de la venta de los duros. Los productos que mi esposa hacía esa misma semana se vendían. Entonces empezamos con un pequeño congelador, que ahora tal vez vean, y de ahí comenzamos a comprar otro congelador y de hecho tuvimos que regalar, por decirlo así, nuestra sala, porque nuestra sala era donde estaba el congelador y tuvimos que regalar una parte de la sala para poner otro congelador. Y bueno, llegó un punto que teníamos en la sala cuatro congeladores y hemos ido creciendo realmente a raíz de la demanda. O sea, a medida que se ha estado pidiendo el producto, comenzamos a hacer hasta el punto que llegamos a tener un taller de distribución porque la demanda era bastante. Pasó algo bien interesante y es que una persona nos llama y nos dice que otra persona había perdido el trabajo junto con su esposa y estaba pasando por una necesidad, ya que tiene dos hijos, y quería saber cómo nosotros le podíamos ayudar. Entonces mi esposa me dice, ¿sabes? Si yo le vendo este producto a esta persona en un precio y esta persona lo vende en otro precio y esa persona genera un ingreso, sería fabuloso. Yo le dije, ¿sabes qué? Déjame sacar los números. Eso hice y nos dimos cuenta de que podíamos entonces no solamente venderlo nosotros, sino con tener distribuidores que pudieran ellos también vender el producto. Iniciaron en el 2019 y ya son más de 18 sabores de duros gourmet. La creatividad y la originalidad son su sello principal. Para disolver todas las cosas. La verdad es que aquí no solamente trabajamos, sino que esto realmente me relaja, me entretiene, me apasiona, porque muchas veces en lo que voy haciendo uno, a mi mente llegan otras ideas de otros sabores. Y así es como antes, cada vez que entrábamos aquí, tirábamos un sabor por mes. Y era el hecho de eso, de que cada vez que yo entraba aquí, ay, pero podemos hacer, pero podemos hacer otro. Y si el chicle también lleva chicle y lo mascan y no sé qué hacer. Aquí sucedieron un montón de cosas y siguen sucediendo cada vez que lo hacemos. Lo importante de nuestros duros es su cremosidad. Más que todo, su cremosidad, su sabor. Y siempre tratamos de darle un toque sorpresa en lo que te estás comiendo. Una familia que se ha convertido en un ejemplo a seguir, muestra que cuando se desea algo con el corazón, lo imposible se vuelve realidad. Un grupo de 13 niños de la Guardería de la Universidad Autónoma de Chiriquí visitó la estación del Cuerpo de Bomberos en David, donde aprendieron sobre el trabajo que se realiza, medidas de prevención de incendios y también números de emergencia. La capitana Shirley Núñez explicó que esas actividades brindan docencia a los menores de edad. Luego de dos años, el primer grupo que recibimos, la alegría de los niños, contagia verdaderamente, nos alegra tenerlos aquí. Básicamente el recorrido que hacemos, tratamos de darle lo que son los números de emergencia, los que ellos pueden llamar, que tengan claro que no es un número para jugar, que es solo para situaciones de emergencia, que los bomberos están para ayudarles. Esto es un proyecto basado en el conocimiento que los niños deben de tener de su comunidad y por eso se les trajo a que conozcan diferentes instituciones y para que a la vez socialicen en su entorno. Su voz ha traspasado fronteras y durante 30 años de su exitosa carrera ha dejado el nombre de Panamá en alto. Hoy conoceremos la trayectoria de la compositora, productora y cantante panameña Erika Ender. Con más de 200 álbumes y 40 canciones que han llegado al tope de las listas de popularidad, Erika Ender celebra sus 30 años de trayectoria, siendo la compositora hispana más exitosa de la industria musical. Son 30 años de carrera, son 30 años de aprendizaje, son 30 años de logros y de golpes de la vida que creo que cuando uno sabe ver cómo lecciones nos reajustan y nos hacen mejores personas y mejores profesionales. La intención que he tenido en cada una de las cosas que he hecho, con amor y con responsabilidad, que haya podido dejar las huellas suficientes en cualquier persona con la que haya trabajado y a la que mi música haya llegado a través de sus oídos o cualquier mensaje que haya llegado a través de algún medio audiovisual. Desde el 2017 forma parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Me hace sentir supremamente agradecida por cada uno de los logros del camino y de las lecciones aprendidas también que han hecho que uno se ajuste un poquito para tratar de ser un mejor profesional y una mejor persona. Su amor por la música lo trae desde que era muy pequeña. Yo creo que nací con eso, nací con ese defecto de fábrica. No, toda la vida, nunca en la vida me vi haciendo más nada y creo que eso es una gran bendición y una gran ventaja. Muchas veces uno en la vida no sabe que es bueno para muchas cosas o no sabe para lo que es bueno y de pronto demora un poquito más en la vida en encontrar su rumbo y su misión. Yo tengo que ser muy agradecida a Dios que me haya puesto tan claro de esto es para lo que puede que sirva porque empecé muy tempranito y por eso creo que he logrado muchas cosas temprano en la vida. Erika Ender brindará un concierto para celebrar sus 30 años en la industria de la música. Este evento será el 30 de junio en el Teatro Anayansi. Vamos a hacer un repaso de la historia porque esto es un concierto que se me ocurrió un poquito fuera de la caja, no es un concierto normal, va a ser un concierto documentado. Yo le llamo el Docu Musical, 30 años de trayectoria, donde vas a ver la historia en pantalla pero la banda sonora soy yo en vivo con la banda, ¿no? O sea que va a ser muy especial, vamos a hacer un repaso por toda la historia, por todos los aprendizajes y al mismo tiempo poder tener la certeza de que no solo estamos pasando una noche, una velada súper especial y que me están dando el regalo de acompañarme, sino que me están dando el regalo de poder ayudarme a seguir ayudando a otras personas porque estamos transformando vidas todos juntos a través de los trabajos que está haciendo la Fundación Puertas Abiertas. Mi amor mía, no te cambio por ninguna, soy completamente tuya De tu acento hasta tus curvas, aunque gire a lo largo del planeta Para mí eres la primera Ya más se escribe con tus letras Este y otros temas usted podrá disfrutar durante este concierto con Causa, este 30 de junio porque las buenas noticias merecen ser contadas, Celeste Vargas Momento de conocer lo positivo que hace noticia en el mundo Rebaca Martín se encuentra preparada, infórmanos Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento internacional Les cuento que el nuevo primer ministro de Australia y el presidente de Indonesia refuerzan lazos diplomáticos durante un paseo en bicicleta mientras que voluntarios recopilan y clasifican datos sobre el contenido de microplásticos en dos playas de Chipre El primer ministro australiano Anthony Albanese y el presidente indonesio Joko Widodo pasaron juntos en bicicleta en señal de buena armonía antes de entrevistarse en el palacio presidencial indonesio en plena ofensiva de Canberra para acechar lazos con la región Asia-Pacífico El nuevo dirigente australiano destacó la importancia de las relaciones bilaterales y confirmó que acudiría a la cumbre G20 en noviembre organizada por Indonesia pese a las reservas de su predecesor Scott Morrison Este había estimado que dejar que el presidente ruso Vladimir Putin se siente en la misma mesa que los dirigentes mundiales era ir demasiado lejos Tras una recepción solemne, el presidente indonesio regaló una bicicleta al primer ministro australiano delante del palacio presidencial al sur de la capital, Jakarta Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente los voluntarios recopilaron y clasificaron datos sobre el contenido de microplásticos y basura recolectados en las dos primeras playas libres de plástico de Chipre Los datos y estadísticas recogidos en una superficie de 100 metros cuadrados se enviarán a la Agencia Europea de Medio Ambiente a través del proyecto Marine Leader Watch para aprobar los procesos de gestión ambiental la formulación y evaluación de las políticas ambientales así como la participación ciudadana El portavoz del municipio de Paralimni indicó que por esta razón el alcalde y el consejo municipal acogen las acciones a todas las iniciativas que provienen del turismo sostenible de Chipre Un turista egipcio señaló que está aquí de vacaciones unos días y notó que tenía un buen proyecto de limpieza así que decidió ser voluntario y recolectar plásticos y colillas de cigarro de la playa para ayudar al medio ambiente Y es que el objetivo es tener playas limpias libres de plásticos de un solo uso Así finalizamos porque las buenas noticias merecen ser contadas hasta aquí la información del mundo Gracias Rebeca por toda la información pero le recordamos que usted se puede unir a todos nuestros televidentes quienes nos envían las buenas noticias que se generan en el país Envenen su historia, fotos o videos a nuestro correo electrónico bueno arroba medcom punto com punto pa Hacemos una pausa ya regresamos con más de Icai de Bueno Estamos de vuelta con más de Icai de Bueno Panamá llamó la atención de varias empresas multinacionales europeas luego de participar en la séptima edición del Foro Anual de Migración de Inversión en Bélgica La Autoridad para la Redacción y la Promoción de Exportaciones busca generar nuevos lazos comerciales con firmas importantes a nivel mundial para reforzar distintos sectores de la economía Panamá fue considerado como un país con atributos para inversiones migratorias sostenibles de alto impacto Un festival de gastronomía creativa reunirá estudiantes de varios países quienes harán una mezcla de sabores únicos y ya le decimos cuándo y dónde se realizará este festival Exponer la multiculturalidad del país y la diversidad de productos agrícolas nacionales es lo que muestra el Festival de Gastronomía Creativa en su segunda versión El Festival Gastronómico es una actividad que se organiza como parte de la agenda cultural y deportiva que llevamos adelante desde el Departamento de Diplomacia Cultural con la intención de, en este caso, crear nuevos platillos a base del sabor panameño En esta ocasión estarán participando 11 embajadas con diferentes instituciones académicas, públicas, privadas y ONGs que van a crear un nuevo sabor, un nuevo platillo en base a este intercambio de experiencias y conocimientos Los platillos que preparen los estudiantes van enfocados a una alimentación sostenible El proceso de creación va a ser un poco distinto Los estudiantes de estas academias van a recibir una Master Class con chefs internacionales donde van a poder intercambiar sus conocimientos y sus experiencias sobre la gastronomía local del país que les toca representar Posteriormente los estudiantes van a aprovechar ese conocimiento y experiencia y van a crear un nuevo platillo donde van a fusionar el sabor panameño y el sabor del país que les corresponda representar El festival tendrá una dinámica muy peculiar con los asistentes Las personas que asistan van a poder entonces degustar los platillos y seleccionar cuál es el platillo que más les gustó o cuál fue el más creativo Al final, la venta va a servir para recaudar fondos para un proyecto de carácter social el cual va a estar dirigido a generar conciencia sobre la alimentación sostenible El año pasado participaron ocho embajadas y cada una de las recetas se encuentran en la página web del ministerio que está disponible con el instructivo de cómo preparar el platillo Este evento gastronómico se realizará el 2 de julio en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde se reafirma el hecho que Panamá fue denominada como Ciudad Creativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el 2017 Porque las buenas noticias merecen ser contadas Celeste Vargas Y quizás no todos los días sean excelentes pero siempre hay algo positivo en cada uno y aquí en Icai de Bueno se lo contamos Así es, para que lo bueno sea mejor hay que compartirlo Así finalizamos que termine de pasar una excelente tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!